hola amigos como están espero que muy bien en esta ocasión les traigo el diseño de un cassette musical antiguamente se usaba para reproducir la música los cassettes de los años 80 y acá vamos a poder cambiar lo que es la portada del álbum musical el texto y la firma nos acerco un poco más control más control más para que veas la firma ahí está al 100% acá le hemos puesto una firma cierto acá puedes colocar el título del álbum el autor y el diseño del en este caso del álbum muy bien retrocedo al 50% este elemento está en 2k ya que tiene atributo de 2k bien veamos el proyecto lo vas a encontrar en la descripción del vídeo muy bien acá tenemos el fondo y el diseño voy a abrir la carpeta de diseño y acá encontrarás las siguientes carpetas las luces las luces para que resaltar un poco saltado también ya le da un poco más de claridad y lo que nos interesa es el cassette esta carpeta que se casen lo voy a abrir haciendo clic ya que encontramos dos elementos no el cassette pues justamente es el elemento y lo que tú debes editar es la portada la portada es un objeto inteligente que significa esto significa que lo podemos editar con nuestros textos o nuestras imágenes lo vamos a hacer ya voy a hacer doble clic acá doble clic sale esta ventana no le hagas caso pones ok ahora se te va a abrir otra ventanita pues acá como ves tenemos la firma aumentamos un poco más el zoom para que lo veas mejor ya tenemos la firma en la parte inferior derecha tenemos producciones lo puedes editar carlos no lo puedes editar bueno lo voy a cambiar ya para que veas doble clic acá en el texto si quieres editar muy bien una vez que hacemos doble clic acá pues le cambiamos le voy a poner youtube 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 ahí lo ponemos youtube validamos check y acá en vez de producciones voy a ponerle música youtube música también puedes cambiar los colores observa acá que también puedes cambiar los colores no necesariamente de agajado acá pues le eliges el color que tú quieras por ejemplo voy a elegir este verdecito haciendo clic si lo ves entonces podemos editar el texto podemos cambiar el color muy bien ahora otra cosa importante y cómo le cambio la portada del disco no porque en este caso es de naranja que debes hacer pues lo que vas a hacer lo siguiente ya vas a colocar se vas a buscar la foto que tú tienes de tu portada y lo vas a a colocar en el proyecto como te vas a archivo colocar ahí y en colocar pues vas a observar que sale elementos yo no tengo acá mis elementos lo ves lo tengo acá otra foto entonces colocar entonces eso va a permitir que se coloca encima ya tú lo redimensionas un poquito poquito más grande por ejemplo así no control menos 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 un para que lo veas mejor tú lo redimensionas para que ocupe casi la pantalla completa no de nuestro proyecto bueno validamos ya y lo tienes cierto no tienes el problema es que pues tienes que tener esta máscara lo ves esta máscara entonces lo que voy a hacer con esta máscara la que está de color negro lo vas a arrastrar hacia la capa pera lo arrastra ya mira clic sin soltar y lo arrastro encima de pera con eso vas a lograr que la máscara se aplique a la capa pera ahora para que la capa naranja no moleste le quitas lo que no y ahí ya tienes pues justamente cómo cambiar la portada de nuestro álbum música una vez que hagas eso puedes simplemente x acá x presionas x le pone sí y veamos si son los cambios no esperamos que cargue y no se olviden que este es el diseño para crear nuestro proyecto en sony vegas ya vamos a hacer más adelante un proyecto en sony vegas y necesitamos estos elementos de photoshop muy bien acá lo tienes aumenta un poco más su para que lo veas más de cerca y ahí lo tienes no observa ahí tienes la firma y tienes pues todo lo podemos cambiar ahora amigos vamos a aprender cómo cambiar el color de nuestro cassette no en este caso es un poco color claro no un amarillo claro y lo que vas a hacer es irte a la capa caseta acá te tienes que hacer clic ya le haces clic a la capa caseta luego de eso te vas a ir a las esta opción de acá o la capa de ajustes acá está que parece una luna le haces clic y acá vas a obtener bastantes efectos tú eliges este el que diga tono saturación ya tono saturación nos va a permitir cambiar el color del cassette le hacemos clic sale esta ventanita y en esta ventanita tú eliges esta opción de acá la opción que sólo afecte a la capa inferior ya lo tienes que presionar si no todo va a cambiar de color le haces clic acá y lo único que vas a hacer ahora es ir cambiando el tono acá mueves esta de tono y observa cómo cambia el color ves cada vez que yo lo muevo va cambiando el color el golpe al otro lado también ahora tenemos otro celeste un verdecito y ahí tienes muchos tonos no si le quieres quitar un poco el color pues te vas a la saturación y le quitamos acá le vas quitando para que sea un color más opaco y casi plomo no es más colorido esto presión saca y acá ya con esto podemos cambiar el color de nuestro cassette los materiales vas a encontrar en descripción de este vídeo no te olvides de darle un like al vídeo suscríbete al canal y nos vemos en un próximo tutorial muchas gracias cuídense mucho